A su nombre, el tema de hoy, amén, es no hay Elohim como tú, amén, como para que usted entienda, no hay Yahweh como Él, no hay otro Dios como Él, ¿cuánto dicen amén? A su nombre, ningún Dios de este siglo, de esta tierra puede igualarse al poder de nuestro Padre Celestial, Él es único, repite conmigo, Él es único, no lo oigo, Él es el único, ¿a quién le rendimos nuestra alabanza, nuestra adoración y las glorias? ¿Cuántos dicen amén? A su nombre, póngase en pie pueblo del Eterno, vamos al libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18 en adelante, amén, solo son tres versículos que el Eterno tiene hoy para nosotros, amén, y dele gracias a Él, pues yo creo que Él quiere hablarnos, aún con un solo verso, Él te habla, amén, Aún con solo una línea, Él puede hablarte, aún con solamente una palabra, Él puede hablarte, cuando sale de la boca de Él, da vida, alimenta a su nombre, que tremendo, entonces vamos al libro de Miqueas capítulo 7, versículo 18, No hay Yahweh como tú, 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 que perdona la iniquidad y quita el pecado del resto de su heredad, No retienes la ira para siempre porque te has agradado en la misericordia, gracias Padre Yahweh por tu palabra, gracias por tu mensaje, eres un elogín misericordioso, eres el Padre de misericordia, Que usted se complace donde hay un pueblo que reconoce su falta, su pecado, extiende tus brazos para perdonarnos y volvernos hacia tus brazos, dile gracias Padre por tu palabra, gracias por tu mensaje, puede sentarse iglesia, amén, Sabiendo que Él es el mismo de ayer, hoy y siempre, Él no ha cambiado, dile que está a su costado, muévale, Él no ha cambiado, muévale despacio el hombro, dile, Él no ha cambiado, somos nosotros que hemos cambiado, amén, Somos nosotros que hemos cambiado, es como el día de ayer estuve en el velorio, amén, de la pastora Eustaquia, sigue el velorio hasta hoy día, también sigue, amén, los que se animan pueden seguir yendo, amén, pues mira, Pues el mensaje que el Eterno me dio, en ese lugar fue, nada trajimos a este mundo y nada llevaremos, a su nombre, nada llevaremos, desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos retornaremos allá, ¿cuánto dicen amén? Entonces mira, ¿sabe por qué? Vuelvo también a decirlo a este lugar, mientras su pastor está vivo en este lugar, aunque si todavía el Eterno nos da años, eso es imposible, con todos los cumplimientos ya casi nos vamos, amén, ya casi nos vamos, Estamos en la recta final y pues lo que Él nos ha dado aquí, esto es su casa, recuerdo que cuando pasó lo que pasó, me llamaron la familia de mi hija, amén, sus abuelos, amén, su abuela, para no comprometerle al abuelito de mi hija, ¿Qué pasó? Me dijeron, ¿sabes qué? Me tiene que dar mi parte, amén, pues yo le dije, ¿cómo? Le digo, no, ese es el monte de oración, ese no es mi terreno, es la casa de Él, por tanto no te puedo dar ni una parte, ni un pedazo, amén, no puedo, no hay espacio aquí para hacer casas o decir, No, mira, esto fue parte de tu hija y por tanto aquí está este pedazo, no, esto es casa de oración, le dije, por favor escúcheme, es casa de oración, tal vez en su enojo, en su momento, a veces dicen cosas, no, pero algunos confunden, Piensa porque, bueno, es como ustedes están casados, ¿verdad? Esposos ahí, el día que le toca partir a su esposa, la familia de usted, ¿qué dirá? También venimos a reclamar parte de mi hija, entonces, por favor, nosotros vamos a traer abogados y conocemos todo eso también y reclamamos la parte de nuestra hija, pues si, entonces le dije, bueno, si ustedes reclaman eso, mi hija está aquí conmigo, Esa parte de tu hija le pertenece a mi hija Débora, si fuese así, le dije, si fuese así, pero esto es del eterno, esta casa, esta tierra, amén, los cuatro ángulos de este monte, si es cuadrado, bueno, si es redondo, amén, Así como este anillo, si es redondo, este monte, es un círculo, amén, es que no tiene, no tiene, amén, su fin, pues mira que esto le pertenece a él, él nos dio para que aquí se construya su casa, a su nombre, ¿Cuántos quieren escuchar una revelación? Aquí vamos a llamarle Aldair, pase Aldair, Aldair nació para ser profeta, vengan por aquí Aldair, amén, alábalo al eterno. Me escribió, me dijo Aldair, pastor, tuve una revelación, porque le dije al eterno que me revele, amén, y entonces, de verdad que su revelación me movió, su revelación hizo que yo le visitara, quise visitarle ahí en el momento, pero el eterno me dijo, su revelación es bien corta, pero solamente, tú lo puedes entender eso. Entonces, bueno, ahí vamos a escucharle a Aldair, ¿cómo fue la revelación? Yo antes de dormir, yo le había dicho, oh mi señor, yo quiero que enviarles en mis sueños, le dije, ahí, yo estaba soñando y yo estaba en un edificio, dice, en un edificio, yo no podía bajar, de ahí el segundo sueño fue cuando yo estaba ahí, cuando yo le encontré al pastor John, estaba, ¿cómo se llama?, en un, en un canchón así como, en un estadio, él estaba en un estadio, dice, en el medio del estadio, había multitud de gente así alrededor, así bastante había, de ahí él estaba adorando y todo, estaba cantando y yo como estoy ahí, ahí, ahí he ido a mis amigos a predicarlo, sí, a predicarlo a mis amigos y de ahí en el sueño estaban mis amigos todos, sí, estaban mis amigos, mis amigas estaban ahí escuchando la palabra, ya, ya se fue, todo pasó. Amén, gracias, es que está empezando su ministerio, amén, para empezar, le digo, le dije, hoy día lo visité, amén, a los profetas se les visita, ¿sabe cómo?, se les lleva, ¿qué?, cuando visitas a un profeta, tiene que llevar, llegar con un presente a su casa, y como es un profeta, tenía que llegar con un presente, ahí con el carro, ¿amén?, entonces me dijo, pastor, mi mamá se fue a vender las mazamorritas, si hubiese estado acá, mi mamá se hubiera alegrado, dice, entonces, bueno, lo que importa es, a ti te estoy buscando, no a tu mamá, a ti te estoy buscando, vine por ti, vine por esa palabra que el Eterno te ha dado, cuéntame, le dije, quiero escucharlo, no es que soy incrédulo, ni ateo, ni Tomás, amén, sino que quería escucharlo y verlo, entonces, para darle la palabra a él, entonces, ¿qué pasó?, que el Eterno así nos habla, porque te habla, mira, del futuro, cuando te habla del futuro, tienes un llamado, cuando él te muestra, lo que va a hacer en el futuro, es que tienes un llamado, él me envió una foto muy hermosa, amén, vamos a ver por aquí, si es que todavía está, amén, por aquí debe estar, aquí está, wow, es impactante, todavía él me envía esto, y me emociona más, ¿pueden ver qué es eso?, un estadio, un estadio, es que como él está empezando a agarrar el micrófono, todavía le tiembla, pero más adelante él va a contar más, más movido y de verdad que con una presencia, con una fuerza, a su nombre, y cuando me envía eso, me dice, soñé que usted tenía gente como un estadio de partido, fútbol, y la forma de tu iglesia era como un estadio de fútbol, o sea, de partido, así de grande había, amén, entonces, así, y cuando vi, wow, dije, y este muchacho, ¿cómo sabe?, no, digo, este muchacho, ¿cómo sabe el sueño que él tiene?, eso sí, su pastor lo sabe, amén, no sé si alguna vez los he revelado, tal vez no, pero recuerdo que él me reveló a mí, me dijo, vas a construir una casa, amén, un mega templo, él me dijo, la gente cuando construíamos esto pensaban que esto es el mega templo, esto no es el mega templo, amén, esto no es el mega templo, bueno, esto es para iniciar, es que todo es paso por paso, es que no vamos a pasar de frente al mega templo, ni llenamos este lugar, ¿cómo pensamos pasar al mega templo?, empezamos, ¿de cuánto?, de nueve metros de largo por cuatro metros de ancho, abajo en la avenida, de ahí pasamos a mil metros, y hemos pasado, pasamos a setecientos, porque no podemos contarle el servicio higiénico, porque estaba incluido, de ahí pasamos aquí a mil doscientos, o sea, de setecientos no podemos pasar a un mega templo, todo es paso por paso, porque si así pasamos, el orgullo de los hermanos, de los líderes, si hoy nomás ahí se están dando entre hermanos, quitándose puestos, quitándose micrófono, están aquí en el altar, ¿qué será si pasamos al mega templo?, nunca vas a querer soltar el micrófono, lo vas a querer tener como caramelo, como chupete, como helados ahí lo vas a tener, ¿amén?, ¿sí o no?, por eso tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que saber, ¿amén?, que no hay Yahweh como Él, que Él es un eterno, misericordioso, ¿cuántos dicen amén?, pues mira que eso me confirmó lo que el Padre Yahweh me dio a mí en la revelación, me dijo, vas a ser con una capacidad, hasta si es que les cuento, alguno dice, ¿cómo?, ¿por dónde van a caber la gente?, ¿cómo van a llegar a ese lugar?, yo recuerdo que me dijo, vas a ser con una capacidad de 80 mil, un estadio para una capacidad de 80 mil personas, y yo decía, en ese tiempo cuando Él me revelaba, alábale, alábale, cuando el Eterno me revelaba eso, me daba la visión, yo decía, pero ¿cómo van a subir aquí hasta el cerro, así?, ¿cómo van a subir?, y es que Él me traía a la gente, gente enferma, ni siquiera gente sana, gente enferma subiendo al monte, pastor, su testículo de mi hijo, se está achicando, se está haciendo así como la pasa, se está secando, pastor, ¿puedes orar por su testículo de mi hijo?, y tenía que orar por su testículo de su hijo, para que recobre vida, a su nombre, amén, así, otro llegaba, pastor, otra, otra hermana, nos fuimos de, de paseo por allá, por, por Ancash, no sé, por una ruta, me dice, pastor, nosotros somos de testigo de Jehová, me dijo, aquella hermana que subió, somos de, de esa iglesia, pues, entonces, y en eso, no sé, pastor, nos metimos así, a nadar a un lago, y mis dos hijas, a mis dos hijas le han salido verrugas en sus partes íntimas, pastor, he acudido a muchos medios, dermatólogos, he acudido a, me decía, a muchas clínicas, pastor, pero, nada, no hay solución, esas verrugas están creciendo en sus partes íntimas, así, con sus hijas ahí, enfermas, amén, yo no le decía, a ver, muéstrame dónde está, son, son cosas íntimas, entonces le decía, en el nombre de Yahshua, sé limpia, sé sana, cualquier maldición, que haya tocado sus vidas, es que a veces uno sale por salir, no pide permiso, ni a, ni a sus padres, amén, no piden permiso, ni, pues, ni a sus líderes, no dicen, sabes qué, pastor, para que vayas orando por mí, estoy, estoy yendo a tal lugar, necesito tu cobertura, amén, para que oren por mí, por mi salida, para que mi salida tenga éxito, y tenga bendición, y conquiste las almas donde yo vaya, porque no podemos perder el tiempo, a su nombre, donde nos encontramos, ahí tenemos que evangelizar, predicar la palabra, a su nombre, entonces, así oraba, y ahí el Rúa, Jacobés me decía, te das cuenta, acaso está subiendo gente sana, está subiendo, yo soy el que los conduzco, yo soy el que los traigo, amén, yo trabajando, guiando a las máquinas, ahí de paso orando, ahí declarando, si se hace, se puede, se nivela, así padre, ya wey, deme sabiduría, como lo bajo este cerro, y todo eso, porque los ingenieros, me dicen, que debo pagar, a un ingeniero residente, por hacer estos cortes, semanal, no recuerdo, ah no, mensual, 15 mil soles, padre, a un ingeniero residente, tengo que pagarlo así, y dicen, me dicen, que tiene que haber, dos ingenieros, uno que gana 10 mil, otro que gana 15 mil, y decía, padre, claro que soy bendecido, pero voy a recibir mis bendiciones, solo para ingenieros, y para el combustible, ya no va a haber, yo le decía, padre, ya no va a haber para eso, entonces, ¿me puede dar la sabiduría de Salomón? Así le decía, porque se trata, que estoy construyendo, un mega templo, aquí en el monte, ¿me puede dar esa sabiduría, la capacidad, para dirigirle yo a las máquinas? ¿Puedes hacerlo padre? Por favor, le decía así orando, arrodillándome por ahí, así como siempre lo hago, ¿amén? Hasta la actualidad, lo sigo haciendo, ¿amén? A los jóvenes le digo, por favor, ataquen esa parte, y ellos obedientes, que dijeron, a ver pastor, mira, estaba atacando esta parte, le digo, no, por favor, todavía, mira, me lo han malogrado, mi carretera, y yo subía por ahí, hermano, le digo, bueno, ya está hecho, le digo, ya está hecho, pero atáquenme por abajo, ¿sí? Entonces, por ahí está atacando, y se ve bonito, se va ampliando, aunque salen rocas grandes, pero todo es una bendición aquí, todo vale oro en este monte, amén, alaba a la iglesia, no hay Yahweh como tú, no hay Yahweh como Él, no hay Elohim como Él, no hay un Hashem como Él, no hay un Adonai como Él, Él es el único, ¿cuántos dicen amén? Él es el único, mira, han querido competir, han querido igualar su poder, pero ninguno de los dioses, diosesillos, han podido igualar el poder de nuestro Padre Yahweh, ¿cuántos dicen amén? Alábales, han tratado de imitar su poder, ¿sí o no? han tratado de imitar su poder, han tratado de imitar su poder, recuerdan que cuando a Moisés, el Eterno le dice, saca mi pueblo, de la tierra de esclavitud, saca mi pueblo de Egipto, entonces, usted sabe que cuando Moisés tiraba, ¿qué? ¿su qué? ¿su vara? ¿lo tiraba ahí? ¿qué pasaba? ¿se convertía en una qué? una serpiente, una cobra, una serpiente, y ahora, ¿qué hicieron los magos también del faraón? Ellos también tiraban, y su vara de los magos del faraón, todos se creían ahí, querían pelearse, pero amén, la vara que se había convertido, una serpiente de Moisés, agarraba, se los tragaba a ellos, y se da cuenta, y se quedaban sin vara, su vara estaba acá adentro, y después, Moisés agarraba su vara, ya no era una serpiente, sino que era, una vara, amén, significa poder, autoridad, que el Eterno lo había dado Moisés, ¿se da cuenta? Mira también, en el pasado, esos hombres, querían imitar, el poder del Eterno, el poder del Padre Yahweh, y muchos, han fracasado, queriendo imitar, el único y verdadero, es Él, al que le debemos, amén, la gloria, y la honra, a cada momento, a cada segundo, tiene que levantar tu mirada, por algo que está pasando, por lo bueno, por lo malo, que te pase, tiene que darle glorias, a Él, a su nombre, parece que no han entendido, sea por lo bueno, o lo malo, que te esté pasando, tiene que decirle, gloria a papá Yahweh, gloria a ti papá, a su nombre, no a Yahweh como tú, que perdona la iniquidad, y quita, el pecado, del resto, de su heredad, no retienes la ira, para siempre, porque, te has agradado, en la misericordia, amén, el versículo 19, ya casi nos vamos, Él se volverá, ¿qué pasará? Y de nosotros, tendrá misericordia, reunirá, ¿qué, qué? Toda nuestra iniquidad, y arrojará, nuestros pecados, a las profundidades, del mar, ¿se da cuenta? Mira lo que, pero pastor, haz de razón, que ahí hay demonios, en el mar, bueno, es que la, la profundidad, del mar, escuchen, mira, escuchen, pongan atención, usted está aquí, en el monte, ¿verdad? Estamos en la altura, en la cima, va bajando, llegas abajo, a la Tupac, estás, un poco más cerca, al infierno, amén, sigues bajando, sigue bajando, el carro, así como baja, el río, sigue bajando, amén, llega, llegas al río Chillón, estás un poquito más cerca, al infierno, sigue bajando, llegas a la orilla del mar, ya estás más cerca, del infierno, sigues bajando, porque, la tierra es así, amén, va bajando, va bajando, y luego sube de nuevo, amén, y así es, mira, así es el mar, tiene su profundidad, y abajo, no es que abajo está ardiendo, y el agua está heriviendo, no, no, en parte sí, hay que, hay zonas volcánicas, en el mar, y qué pasa, de ahí está erupcionando la lava, pero como hay tanta agua, qué pasa, normal, sigue su curso, no es que lo calienta, no es que todo el mar se calienta, porque sigue saliendo, de verdad que, es que todo es agua, en el planeta, amén, la mayor parte, estamos rodeados de, más, más de qué, más, más, más agua, y mira, y va bajando, por eso dice, aún dice la palabra, para que lo entiendan, amén, y él se volverá de nosotros, y tendrá misericordia, reunirá, todas nuestras, nuestra iniquidad, y arrojará, amén, nuestros pecados, a las profundidades, del mar, a las profundidades, del mar, hoy, usted puede ver, allá en Chancay, que están haciendo, el, el megapuerto, de Chancay, sabe cuánto de profundidad, tiene, ese megapuerto, de Chancay, porque han elegido, han elegido, ese lugar, porque, por su profundidad, porque las grandes embarcaciones, cuando llegan, que pasa, son tan pesadas, usted puede verlo, por encima, parece, no, largo, y no tan, no tan alto, pero, por debajo ellos, es profundo, amén, para que pueda, sostener, imagínese, con qué ciencia, también lo hacen, las grandes embarcaciones, por eso, es necesario, que, que tenga profundidad, cuánto tiene, más o menos, de profundidad, 17 metros, y tantos, amén, de profundidad, en ese punto, donde, como pastor, que en el muelle, si yo me caigo, es 17, 18, 20 de profundidad, así es, bien de profundo es, si ahí, en la orilla, tiene 17 metros, de profundidad, mira esta, mira esta altura, cuánto, cuánto mide esto, unos, 5 metros, de altura, hasta arriba, amén, cuánto le faltaría, para 17, 12, más arriba, usted se imagina, cuánta profundidad, si solamente, ahí en el muelle, tiene esa profundidad, que será, más adentro, amén, que será, más adentro, por eso, tus pecados, nuestros pecados, Él lo ha arrojado, a las profundidades, del mar, y más adentro, está, el núcleo, donde queda el infierno, el centro, de la tierra, sigue bajando abajo, y ahí está, ya más cerca, el infierno, ahí está la puerta, por eso, usted puede, ver, a través de la palabra, del leviatán, donde está escondido, el leviatán, en las profundidades, del mar, a su nombre, se da cuenta, amén, entonces, que nadie, te haga culpable, y te diga, ay, tú eres un pecador, no, dile, yo no soy un pecador, yo soy un pescador, amén, antes era pecador, pero ahora, que Él me perdonó, yo soy pescador, de almas, a su nombre, cuánto se goza, bien, por eso, antes yo era un pecador, pero ahora soy un pescador, de almas, amén, así como Mateo, Mateo que era, un cobrador, de qué, de impuestos, y robaba, hurtaba, como lo llame usted, y pues, ahora, qué pasó, así como a Pedro, le encontró pescando, y ahora le dijo, vamos a ver, voy a amar adentro, y él también, estaba arruinado, amén, por qué, porque, no estaba haciendo, la voluntad del eterno, y ahora, después le dijo, a Pedro también, antes pescabas, los peces, los pescados, amén, para alimentar, aquella gente, a partir de hoy, serás pescador, de hombres, pescador, de almas, a su nombre, dile, gracias Padre, por hacerme, un pescador, dile, de pecador, a pescador, como, como, de pecador, a pescador, de almas, porque dice, su palabra, de lo vil, de lo menospreciado, él levanta, él te escogió, él te sacó, del fango, de la basura, de la escoria, para hacerte su príncipe, a su nombre, alábale a él, que tremendo, él se volverá, amén, de nosotros, tendrá misericordia, amén, y de nosotros, tendrá misericordia, dile, tendrá misericordia, reunirá, toda nuestra, toda nuestra iniquidad, y arrojará, nuestros pecados, a las profundidades, del mar, concederá, que hará, la verdad a Jacob, y la misericordia, a Abraham, como juraste, a nuestros padres, desde los días, de antaño, desde los días, desde los tiempos pasados, a nuestros padres, el padre Yahweh, lo juró, él hizo un pacto, con ellos, que lo bendeciría, amén, que su descendencia, sería como la arena, del mar, y todos poseeríamos, la tierra prometida, pero aquellos, que hacemos su voluntad, cuánto dicen amén, dile, vas a entrar, a la tierra prometida, dile que está a su costado, vamos a entrar, a aquella tierra, dile, aquella tierra, nos espera, aquel lugar, dile, aquel lugar, la casa de él, nos espera, cuánto dicen amén, a su nombre, no hay Yahweh, como tú, dile, no hay Yahweh, como él, dile, no hay otro Dios, que se compare, a nuestro padre Yahweh, cuánto dicen amén, no hay, no hay, no existe, una vez más, le digo, han tratado, de sacar, pues de verdad, que, usted puede ver, en otros países, hasta de Dios, lo tienen a un animal, a una vaca hermanos, a la vaca no lo comen, pues ellos están muriendo, de hambre, en vez de hacer su charqui, en vez de tomar su leche, en vez de hacerle queso, de su leche, pues como hermano, ahí, a la vaca, le rinden adoración, amén, lo ponen su coronita, hasta su orina, se lo están tomando, porque dice su Dios, se da cuenta, amén, eso, eso pasa, en la gente, que su mente, se ha entenebrecido, tienen la mente, así entenebrecida, tienen la mente, hueca, cuando dice, tiene la mente hueca, es que su mente, está vacía, así, no tiene nada, es como que, es un, es un cascarón, cuando revienta, el huevo, usted sabe, como queda, la cáscara, todo vacío, cuando viene, allá en la sierra, lo llaman, en quechua, lo dicen, mashayu, le dicen, amén, que es lo que hace, lo hace un huequito, y lo chupa, amén, lo chupa, la clara, y la yema, y se lo, se lo toma, y como queda, la cáscara del huevo, vacío, así tienen la mente, hueca, y vacía, aquellos que son idólatras, aquellos que están allá, rindiendo culto, a otros, a otros dioses, menos, a nuestro padre Yahweh, pero nosotros, que le rendimos, adoración, alabanza, a nuestro padre Yahweh, tenemos la mente de él, dile, tenemos la mente de él, tenemos la sabiduría de él, somos benditos, somos bendecidos, dile, no hay, dile, no hay otro como él, dile, no hay otro como usted, papá Yahweh, póngase en pie, póngase en pie, dile, no hay otro como usted, es usted que me cambió, repítelo conmigo, es usted, padre Yahweh, que restauró mi matrimonio, vamos, dile, es usted, que me sanó, es usted, que me dio nuevos órganos, es usted, padre Yahweh, dile, es usted, que me sanó del cáncer, es usted, que me limpió, dile, mis pulmones, mi hígado, mis riñones, es usted, padre Yahweh, no hay otro como usted, dile, no hay otro como usted, dile, no hay otro Dios, no hay, usted es el eterno, el padre Yahweh, el que ha hecho la obra en mí, una obra perfecta, soy tu imagen, soy tu semejanza, y a usted, sea la gloria, sea la honra, la alabanza, oh santo, oh aleluya, 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 el escadoz, el escadoz, alávale, 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 él está en medio nuestro, dile, no hay otro como usted, papá Yahweh, dile que me cambió el carácter, vamos, dile, no la escucho, que me cambió el carácter, me hizo, me dio un corazón manso, me hiciste humilde, donde antes era un soberbio, un orgulloso, un machista, hoy, me hiciste manso como la paloma, pero astuto como la serpiente, dile gracias Padre Yahweh, gracias, no hay otro como tú, no hay otro, no hay otro, es por eso, te rendimos alabanza, adoración, y gloria sea usted Padre Yahweh, toda la gloria y la honra, sea para usted Padre eterno.